Y esta linda y humilde letra va dedicada a la señora Sonia Castro, más conocida como la Mamá Sonia, pues. Voy a cantarle la historia de una mujer afamada, ella es la Mamá Sonia, que hoy le canto con el alma. Ella nació en los canelos, de las tierras longavianas, hija de don David Castro y doña Tocha, que es su mamá. Doce hijos les nacieron cerca de la cordillera, ella, pues, fue la segunda y le llamaban la Quenda. Una mujer campesina, que se vestía de guaso, y que junta a sus hermanos, es re buena pa'l trabajo. Ella crió a sus hermanos, ayudándole a mamá, ya que sus padres trabajan, y ella tiene que cuidar. Buena pa' cortar el trigo, y también pa' carnear, es re buena pa'l caballo, y buena pa' carbonear. Año del cincuenta y ocho, imposible de olvidar, doña Quenda se enamora, y quedó la Tendalá. El hombre bonito, bravo, luego ya la enamoró, Y después de un par de meses, la guatita ya creció. Pues había que casarse, y don David se negó. No quería que su niña siguiera su corazón. Doña Quenda enamorada, y una espilcha ya juntó. Y antes de caer la noche, se fue en busca de su amor. La buscaron noche y día, hay con llanto y con dolor. Pero Polito su novio, bien segura la escondió. Ya se fueron pa' parar, pa' arreglar la situación. Donde pues ahí se casaron, y con su madre se encontró. Del matrimonio nacieron, nueve hijos del amor. Pero dos ya se murieron, causando mucho dolor. Ella lleva cicatrices, dentro de su corazón. De lo tanto que ha sufrido, de la muerte y el dolor. Una mujer incansable, siempre llena de valor. Variante como ninguna, el miedo no lo conoció. Hace ya algunos años, viuda también se quedó. Pero no le arruga nada, aunque sangre el corazón. ¿Saben una cosa amigos? Seguramente faltaría tinta y papel, para registrar todas las historias de mamá Sonia. Desde su niñez, sus travesuras junto a sus hermanos. Su vida de trabajo diario, criando a sus hermanos y en el campo. Su escapada cuando uno de sus hermanos lloraba por ella buscándola. Preguntándole a don Polito, se había visto a su hermana. Mientras ella lo miraba por una rendija. Ella lloraba y sufría, pero se aguantó. Su vida de luto, la trágica muerte de sus hermanos Ronco y David Castro. El dolor de ver partir a sus hijos, Ana María y el pequeño Guillermo Enrique. Que con tan solo siete añitos murió aplastado por una máquina en el campamento 4 de Parral. Cuando ella desesperada, corría a pata pelada por los pocheros. Para llegar a donde estaba su hijo, agarrándose a combo por la policía desesperada. Y tantas y tantas otras historias que quedarán guardadas para siempre en el corazón de mamá Sonia. Hoy, mi viejita querida, te vamos a celebrar. Mi querida mamá Sonia, aquí te vengo a cantar. Tu familia y tus amigos te vienen a saludar. Porque como mamá Sonia, no se hallara otra igual.